Hola Latinoamérica, ¿estás listo para una aventura de superhéroe épica? ¡Suscríbete al canal! Marvel realmente le apostó a una producción de calidad, desde la construcción de un gigantesco set para esta película, además de ser una propuesta diferente en cuanto a las películas de origen de los personajes que ya hemos venido viendo en el UCM, siendo además la primera película de artes marciales para este universo cinematográfico, marcando así una nueva era de Marvel Studios. Es una tremenda aventura conocerlo, un personaje de cómic oscuro que incluso el director y la estrella de esta película inicialmente ni siquiera habían escuchado de él. Pero aunque este nuevo superhéroe se encontraba en el anonimato, en las películas, el personaje como tal ya tiene 48 años y fue inspirado en el boom de las artes marciales del cine, principalmente por las películas de Bruce Lee. Shang-Chi en los cómics apareció por primera vez en el número 15 de la colección Special Marvel Edition de 1973. Y esta película no se siente como una entrega más del MCU, lo cual es un gran cumplido, una película moderna de artes marciales que trae nuevos personajes y que funciona bastante bien para Marvel, dando más libertad de juego y la oportunidad de reescribir la historia sin molestar a los fanáticos. Es divertido ver a los personajes peleando de una manera diferente a lo que normalmente vemos en una película de superhéroes. Shang-Chi tiene una de las mejores intros de Marvel. Durante la primera obra parece que podría ser una de las mejores películas. Este héroe del cómic también tiene el potencial de ser un jugador muy importante para el universo cinematográfico de Marvel. Cuenta con varias secuencias de acción muy bien logradas y claramente referencias a la cultura ancestral de Asia, con buenos enfrentamientos y combates. Eso hace que verla en cine sea aún más un deleite audiovisual increíble, porque cuenta con puestas en escena y fotografías que en casa, créanme que ustedes no lo van a apreciar. En las viñetas no se ha cerrado una historia de origen clara para este héroe, lo que permitió a los creadores de la película traer el villano El Mandarín, que lo vimos en Iron Man 3, que fue un muy mal personaje al revelarse que era un impostor, algo que decepcionó. Sin embargo, esta vez reivindica el personaje que le da su lugar como se debe con el actor Tony Leung, quien es una de las grandes estrellas legendarias de Hong Kong desde mediados de los años 90 y logra llegar a la esencia de Wenwu, el padre de Shang-Chi, viéndolo como un ser humano quebrado que persigue aquello que le fue arrebatado y desesperadamente quiere recuperarlo. Y hablando de personajes, hay varios secundarios que les encantará, pero uno que van a adorar es a Kathy, quien es la que le da ese toque de humor y diversión, de espíritu libre, despreocupada, valiente, impulsiva, hasta descarada y muy leal a la amistad de Shang-Chi, siendo una gran dupla que genera muy buena empatía con la audiencia. Es de los detalles que más me gustaron y divierten todo el tiempo con un humor muy natural e inteligente que no a veces no encontramos en otras películas. Es extremadamente divertida. Una de sus mejores escenas es la pelea del autobús y una secuencia posterior en un andamio muy endeble en el exterior de un rascacielos que secuencias de pelea en cualquier película de Marvel. No solo están bellamente coreografiadas, sino que hacen que la historia progrese a medida que va avanzando. Cabe destacar que el joven actor Simu Liu, con una escasa experiencia actoral profesional, conquistó a los realizadores en todas las rondas de casting y pruebas de cámaras, su sensibilidad hacia la historia y lo que representa, junto con su potencial para conectar con la audiencia y lograr que se sintiera identificada. Lo convirtieron en el candidato perfecto para interpretar al nuevo superhéroe de Marvel. No tiene la presencia de héroe inmediata como Chris Evans, Chris Hemsworth o Chadwick Boseman, pero cautiva es exactamente lo que necesita el personaje, un luchador con condicionamiento más que por deseo. Verán además dos personajes secundarios que han aparecido anteriormente en películas de Marvel y ayudan a formar ese puente para lo que se viene. También hay cambeos y referencias en el diálogo y dos escenas poscrédito que se tienen que quedar. A ver, qué bacano de sentir esa felicidad por estos estrenos, salir contentos y una vez más les digo, véanla por favor en cines, es una maravilla. Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, ciertamente no es la entrada típica del MCU y eso hace parte de ese atractivo. Como todas las películas, no es perfecto, obviamente, pero tiene lo necesario para disfrutarla al máximo. Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, la leyenda de los 10 anillos,